bueno pues estamos en un manfold flat y vamos con otro de los niveles creados por los usuarios en este caso va a ser este que está por aquí ahí está, dead run easy level, vamos al lío, los demás ya están grabados por ahora, falta un par de ellos que grabaré ahora a continuación y este tenemos que coger la cajita esa que está ahí y ponerla aquí vale así que vamos a trepar por esta parte por ahora no, por qué no pega esa mano, por ahora no representa mucha, la mano le iba a decir que por ahora está siendo fácil, no es muy complicado colocamos la cajita ahí y podemos continuar vale, estos son de los que se caen cuando los pisas vale, pero vamos sobrados de tiempo, perfecto, ahora vamos a estos de aquí ah, me tengo que enganchar a ese, pensaba que venía otro vale, aquí tendremos que saltar a esta otra cinta no me gusta, he metido la mano por dentro por aquí y ahora que tengo que hacer ah, vale, que hay otra cinta ahí abajo me caigo y tengo que ir a este, que tiene tiempo vale, los martillitos vamos a ver como que tendré que dar la vuelta vale, tengo que saltar a estas maderas que están rotas oh Dios, que me ha golpeado no me ha noqueado, tío ¿lo habéis visto? me ha noqueado me ha dejado tontito, no se movía ¿sí? venga, va voy a hacer el pinopo, tonta aquí pum ahora no me ha noqueado bien yo ya sabía que iba a tener corte ahí vale, ese va hasta ahí arriba me da tiempo pasar ahí me da tiempo pasar ahí, lo sabía oh venga ya, que creí que había pasado bueno, venga, pues otra vez vamos a ver si esta vez es la buena vale ahora tiene que venir la corta, ¿no? ahí está la cortita y ahora pasamos vale esa es larga esa es larga ahora viene la corta y ahora podemos pasar vale, ahora sí y ahora es esa es larga esa es la corta vale entonces ya podemos pasar y continuar perfecto llegamos a la catapulta la vamos a poner al máximo y al lío algún día algún día llegaré a coger la palanca vale Dios, Dios, Dios que me embarco oh, no, no frena qué suerte sube oh sube oh ahora sí vale las rodajas de coco bien tenemos que ir haciéndolo todo más o menos a una velocidad constante para que nos dé tiempo a cruzar esta oh, se cae Dios, me caí he perdido la cámara de vista, tío he perdido la cámara de vista venga, va aquí sí aquí aquí ay, ay, ay por qué por qué pulsar el botón de saltar vale venga, va ahora sí por aquí por aquí por aquí por aquí arde ahí está salta este salta este salta este y listo venga hay que centrarse un poquito de vez en cuando uy mierda este es lo más fácil tío me han matado es lo más fácil vamos a ver ahí tío se han enganchado con una sola mano vale y ahora a este otro venga perfecto sube otra catapulta pero en este caso tenemos que pegar tres dianas así que vamos a cargar el tope ahí y primera piedrecita disparo ahí está vale le hemos dado la primera ahora vamos a cargarla y luego la movemos porque porque si la si la pongo hacia punto primero y luego la cargo la puedo mover de sitio ¿sabe? entonces primero vamos a cargarla ahí a tope y ahora la vamos a mover ahí está bien siguiente siguiente piedra ahí va ahí va uy por poco fallamos vale agritzamos 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 miramos la catapulta hasta que el palo del centro esté así perfecto vale piedrecita y disparamos perfecto así que hacemos que caiga el puente y podemos continuar y llegamos a esta parte donde por fin veis ahí está la salida pero hay una rueda de hunter y hay que probarla y luego no seríamos nosotros y luego tenemos las letritas que si las tocamos las mandamos de paseo así que las vamos a tocar todas vale pues venga vamos a terminar ya con este mapa que si no recuerdo mal creo que aunque lo tiremos no tenía final sino que nos devuelve otra vez aquí al mismo sitio vale pues nada vamos a parar el vídeo aquí espero que os haya gustado este nivel voy a grabar otro que tengo por ahí pendiente y nada nos vemos en el siguiente vídeo si no nos vemos no no nada